En la provincia de La Rioja se trabaja para conectar pueblos y hogares con igualdad de oportunidades, promoviendo el acceso a la tecnología. El acceso a tener una computadora, tanto cada alumno como cada docente, es fundamental mayormente en estas escuelas rurales. Hoy te voy a contar lo que es inclusión digital en cifras. En la provincia se logró la apertura de una fábrica de equipamiento que ensambla el hardware de las netbooks y tiene la visión de producir televisores y computadoras de escritorio con marca propia. Próximamente se lanzará el triple play con televisión digital, telefonía IP y banda ancha al menor precio del país. La provincia lleva seis años trabajando en la conectividad y soporte del programa provincial Joaquín Víctor González y del Nacional Conectar Igualdad. El servicio de internet llega a lugares remotos como las poblaciones de Alto y Bajo Jagüé, ubicada a casi 2.000 metros sobre el nivel del mar en la precordillera riojana. Es muy importante, sobre todo en estas zonas rurales, que no llega ni el diario, solamente las noticias las podemos recibir a través de algún noticiero, de algún canal. Entonces esto es más fácil, accesible, que ellos pueden entrar y buscar la página y actualizarse. Y ahora que tenemos internet, podemos descargar actividades, estar más informados, y es bueno para todos. Algo que no tengo en cuadernos, no podemos en cuadernos porque no hacen las compras. Todas las cosas que no podemos, podemos en las compras. 36.000 hogares y 250 escuelas conectadas. 89 plazas con Wi-Fi en toda la provincia. 4.500 manzanas con cobertura de red. 700 kilómetros de redes de transporte en fibra óptica aérea. 1.400 kilómetros de redes de fibra óptica subterránea. Se ensamblaron 13.500 netbooks en solo 4 meses. En 2014 se ensamblarán 5.500 televisores LED con marca propia. 7.000 hogares más se conectarán en 2014. En Inclusión Digital se está afianzando el futuro del que siempre se habló y que hoy vemos posible. 6.000 hogareskrit HTTP petite explotación. 3.000 hogares más se conectarán en este hotel. Gracias.